Color Factory es una exposición de arte interactiva inspirada en los colores, la cual comenzó en las ciudades estadounidenses de San Francisco en 2017 y en Nueva York en 2018. Después de esos dos recorridos exitosos, la ubicación de unos 2.000 metros cuadrados en la ciudad estadounidense de Houston abrió sus puertas al público a finales de octubre de 2019. En el lugar, hay un total de 14 temas en los que cada uno tiene su propio concepto, con diferentes artistas vinculados y puntos de interacción. Además de mudar cuatro salas de exhibición populares de San Francisco y Nueva York, el equipo de experiencia de Color Factory colaboró con artistas del estado de Texas, vendedores locales de alimentos y organizaciones sin fines de lucro para crear 10 salas, con el fin de brindarle a la audiencia un toque más local. Otra de las atracciones más interesantes de la exposición es la de una alberca de pelotas de temática espacial que brillan, la cual es resultado de una colaboración con la NASA para conmemorar el 50 aniversario del alunizaje. Esta propuesta está diseñada para hacer que los visitantes se sientan como si estuvieran acostados en la luna y mirando las estrellas. Alrededor de 9.000 estrellas se instalaron individualmente en el techo para crear dicha atmósfera, la cual tuvo una gran aceptación en el público, siendo una de las salas que no se volverá a ver en otro lugar. Con información de la oficina en Houston, Estados Unidos, Noticias Xinhua.